A los Estados Unidos se nos acusa a menudo de ir por ahí destruyendo y causando desolación Y a veces hay que destruir para crear Nos dicen la selva ahí que os la arrasáis todo así Y que antes, antes que había ahí, que riqueza daba eso Ahora aquí tenemos plantaciones de café Financiadas por la CIA Con alguna otra plantilla así por el medio que no se ve Financiado también por la CIA Y vemos como un lugar que antes era esto Una cosa así, una jungla Sin ningún provecho para ningún tipo de ser que pise este planeta O por lo menos que no pise Estados Unidos O por lo menos que no lo pise de la manera que yo lo pise Por lo menos, bueno, yo no tengo que dar explicaciones a nadie Yo soy un marine aquí y he venido a cumplir con mi ilusión Y creo que además puedo jactarme de lo bello del resultado de mi acción Me encanta que los panes salgan bien Así, tiernacitos y esponjosos Así, tiernacitos Y cierre las que sí Y cierre la tendencia